¡Hola amigo! Soy Victoria Bellido Duran, componente del grupo musical Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, Palabras. Palabras, palabras... Amigo, ¿sabes cuánto bien puedes hacer con las palabras? Muchísimo. Sé bueno con todos, haces bien sin mirar a quién. Sí amigo, construye, construye con tus palabras fortalezas que no se desmoronen, porque las buenas palabras elevan la moral y el espíritu. Amigo, usa correctamente el poder de las palabras, porque sí, porque puedes, porque quieres. Y porque con él, con el buen poder de las palabras, se construye un mundo mejor. Amigo, que tus palabras construyan y no destruyan, ¡por Dios! Que tu boca sea como una mina de oro en virtudes, sabiduría, amor y bondad. Tú puedes, claro que puedes, ¡con Dios puedes! Construye, construye con las palabras, y haz un mundo mejor, lleno de paz, alegría y amor. Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!